No, John, pero qué pereza con ustedes, ¿no? Ay, pues, ¿por qué va a ser? Porque siempre que me llaman es para que yo les resuelva los problemas. Mire, usted y Jefferson están a cargo de la finca y tienen que mirar a ver cómo resuelven. Ay, no me venga con esos cuentos que desde comienzo ustedes sabían que si las cosechas no se renovaban, el municipio no iba a dar el incentivo. Y ahora me llama a mí para que yo solucione. Sí. Pues por eso es que le estoy diciendo. Pues, mire, yo no sé. Busquen a ver en la cooperativa, a ver cómo resuelven, porque lo que soy yo ahorita no tengo plata. Ajá. Chao. Oigan, y procuren de vez en cuando llamar a dar una buena noticia, ¿no? Mamá, ¿y usted qué hace mirándome así? ¿Qué será, mija? Con ese geniecito que usted está mandando últimamente. No, venga ahorita con cantaleta, así mire que yo. Yo no estoy de genio ahora para eso. Más bien dígame por qué Johan Esteven pasó ahí todo grosero que ni siquiera fue capaz de saludar, ¿ah? Estaba raro. Me dijo que estaba aburrido con el colegio, que quería que lo cambiáramos para otra parte. ¿Para otra parte? Sí, de puro arremilgo y consentimiento, mamá. Usted es la culpable, porque usted es una alcahueta y todo lo que él dice lo hace. ¿Entonces ahora la culpa es mía? Pues, claro. Tan dura que ve usted con otro. A nosotros sí nos regañaba y nos mantenía ahí marchandito. Y a este, vea, con un solo debe la gobierna usted, ¿ah? Qué tristeza, mija. Ver que ahora se voltearon los papeles y la que echa cantaleta a usted. Seguramente es porque es un mal hereditario, ¿no cree? Sí, pero usted me superó. Es que últimamente no se aguanta ni usted mismo. Voy a ir a ver quién es. Oye, ¿entonces qué fue, Ingrid? ¿Qué quieres, Julio? A lo que tengo aquí, oye, dos boletitas. Ay, mire, Julio, si va a empezar con sus invitaciones y que vayamos aquí, que vayamos allá. Yo ahorita no tengo ni tiempo ni cabeza para nada, ¿o? Oye, pero bájale, Ingrid, ¿qué es lo que te ha pasado? Bájale un cambio. ¿Quién te dijo que yo te voy a invitar a vos? Son dos boletas para invitar a mi hijo, ¿sabes qué le gusta el fútbol? Y vamos a ver los azucareros. Pues, ¿cómo le parece que eso no va a poder? ¿Cómo va, Ingrid, que no va a poder si a mi hijo le gusta el fútbol? Julio, mire, lo que yo estoy necesitando ahorita es que usted hable seriamente con ese muchachito, ¿yo? Vea, que quiere mandar solo, que quiere salir del colegio y yo sé que es culpa suya y de mi mamá que le alcahuetean todo lo que él dice. Ay, Ingrid, más bien no era culpa tuya. Oye, vos pareces que estuvieras comiendo, no sé, desayunando todos los días con alacranes. Oye, ¿sabes qué? Hablamos después, cuándote más calma. Ah, pues otro con el cuento, ¿no? O sea, que mi hijo se quiere salir del colegio y yo tengo que andar sonriente, de oreja a oreja como usted quiere, ¿cierto? Oye, Ingrid, escúchame lo que te voy a decir. Oye, le doy gracias a San Martín de porra después que yo no me paraste bola cuando yo te dije que volviéramos. Vos sos vos, está tan transformada. O sea, si tú éramos juntos, ya me hubiera encendido a golpe. Oye, hablamos después, Ingrid, cuando esté más calmada. Julio, ¿no va a hablar con su hijo o qué? Oye, ya te di, hablemos después, Ingrid, no pasa nada. Pero cambiarse de colegio a estas alturas, eso sí se puede, mija, eso es raro. Yo no creo. Pero ese es el embele coco con el que salió ahora. Pues quema en ella. ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Tranquilos, sigan hablando. No, ya terminamos. Mínimo estaban hablando de mí, ¿no? Porque usted lo único que hace falta por decirme que yo estoy hecha en la tatacoa, que a mí ya no me aguanta nadie. Bueno, estábamos diciendo eso, mija. Pero ahora que lo menciona... Venga, Ingrid, yo le puedo preguntar una cosa. Dígame, papá. ¿Usted verá por qué es así? A mí me hace falta que se ría, que se burle todo el mundo. Eso mismo le digo yo, pero siempre me responde con tres piedras en la mano. No, mamá, cómo es de exagerada. No usted sabe que yo con usted nunca he sido grosera. Pero respondona sí, mija. ¿Pero usted sabe de cuándo anda con ese genio? Desde que dejó el boxeo. Usted debería retomarlo, mija. ¿Volverá qué, mamá, si yo hace como dos años que ni entreno? Pues vuelva a entrenar, vaya a competir. Esa es su vida, mija. Es competir, papá. ¿Ustedes por qué están diciendo tanta bobada junta? Yo ya estoy muy vieja, pasé deporte, hace rato pasé de moda y pues ya no estoy en tiempo para andar boxeando. Eso no es verdad, Ingrid, Lorena. Y qué tristeza que usted lo diga, especialmente usted que fue tan cercana con mi mamá. ¿Y mi abuela qué tiene que ver con todo esto? Mi mamá era una mujer sabia, pero usted parece que no le aprendió nada. ¿Usted recuerda cuando le enseñó a Leer y a escribir? ¿Se acuerda cuántos años tenía usted? Pero sobre todo, ¿se acuerda cuántos años tenía ella? Esta es la A. Yo sí voy a poder aprender. Claro, pero entonces mejor le enseñó a escribir su nombre y el de la abuela, ¿sí? Bueno. Y sí, 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 no podrá. Mi mamá era una señora mayor y enferma. No tuvo ningún problema en aprender a leer y a escribir. Y usted es joven y está aliviada. ¿Cómo va a decir que no puede volver a vocear? ¿Y ya deja de echar tantaletas? Que para eso estoy yo aquí en esta casa. Sí, no es que ya dos. Usted siempre ha sido muy inteligente, mi amor, y muy aplicado para el estudio. Cuénteme por qué se quiere cambiar de colegio, ¿no? Mire que en esa clase de comunicación y lenguaje yo me acuerdo que a uno siempre le enseñan que uno tiene que hablar con la familia, expresarse, decir lo que siente, ¿no? Como, por ejemplo, mire, yo estoy pensando algo y quiero saber su opinión. A ver, ¿qué? Pues que yo extraño mucho el boxeo. Y pienso en eso todo el tiempo y me gustaría, pues, volver a vocear. ¿A usted le gustaría, mi amor, que yo volviera a vocear? ¿Sabes que sí me gustaría tener una voceadora? ¿Sería? Pues me alegra mucho yo, mi príncipe, porque usted es la primera persona a la que yo le lo cuento. Bueno, como la comunicación es bidireccional, va y viene, entonces yo ya le conté algo mío. Usted me es el favorario y me cuente algo suyo. Yo no tengo nada que contarte. Pues a mí me parece que sí, ¿oyó? Cuénteme por qué hay que ir a estudiar a otra parte. A ver, diga. El colegio ya es muy malo y no aprende nada. ¿Sí? No aprende nada. La verdad es que a mí me parece que ese colegio es muy bueno, Johanna Steven. Y además, mi amor, ¿yo cómo lo voy a sacar a usted así a mitad de año? ¿Quiere perder el año? No, no podemos hacer eso. Pues si tengo buenas notas, pues me pueden recibir en otra parte. Vea, Johanna Steven, yo soy su mamá, ¿sí? Y yo sé que usted me está ocultando algo a mí, pero tranquilo, si usted no quiere hablar conmigo, yo voy a hablar con su papá y él sí le va a tener que contar qué es lo que le está pasando. El muchachito caprichoso. El boxeo y el gomité deportivo nos pone casa. Yo me refiero a cómo vamos a hacer para vivir los tres. O sea, usted va a vivir en una casa y Johanna Steven y yo en otra, ¿sí? Yo la verdad me imaginé que podíamos vivir los tres en la misma casa, negra. Y si usted como es de chistoso, después dice que soy yo la que le tomó el pelo. Estoy hablando serio. Es más, a mí me encantaría estar en la misma casa con usted y con el niño, incluso casarnos. Yo sé que a lo abuelo de Elio no le gustan esas cosas, pero yo les cuento a usted, ¿sí? Abuela, usted me conoce bien. Mire, yo he estado pensando últimamente mucho en el boxeo, en Saúl. Y así yo me haga la boba, me haga la fuerte ante los demás, pues la verdad es que yo extraño mucho esas dos cosas. ¿Usted qué dice, abuelita? ¿Será que yo busco a Saúl y le digo que me entrene? Y pues lo busco, así llevemos dos años sin verlo, ¿o qué? Ahí es. Hagan, háganme un rato de llanta, suelten las rodillas, necesitamos soltar esas rodillas. ¿Qué voy, Ingrid? ¿Usted qué hace aquí? Sí, porque necesito hablar con usted.